El INEGI dio a conocer el día de hoy que el PIB de México creció 1.6% durante el segundo trimestre de este año, comparado con el mismo periodo del año previo. Respecto del trimestre anterior, el PIB creció 1.04%, superando la estimación de 14 economistas encuestados por Bloomberg, que decían era de 0.8%. Para hablar de este tema está aquí conmigo Valeria Moy, profesora de Economía del ITAMI, analista regular de este espacio. ¿Cómo te va, Valeria? Muy bien, a ti, Carlos. Bien, ¿qué ves en estas cifras? Estas cifras son del segundo trimestre, exclusivamente. ¿Se acumulan para los dos trimestres en alguna parte de este comunicado? Porque debo decirle a la gente que aquí hay un comunicado que publica el INEGI de como de, no sé, 12 páginas, algo así. Al final del comunicado viene el acumulado, que es de 1.7, o sea, el acumulado del año, de enero a junio. Enero, febrero, hasta junio de este año. ¿Hubo recesión en el primer semestre de este año en este país? Yo creo que no hubo recesión. De acuerdo a algunas definiciones muy estrictas, muy técnicas, que incluso el INEGI, y eso creo que fue lo que dio pie a este tema, a este debate de la recesión, que el INEGI ponía en sus comunicados, de acuerdo a esa definición muy técnica, podíamos estar en una etapa recesiva. Yo creo que dentro de los grandes datos, y hablando de crecimiento real del PIB, no estuvimos en una recesión, estuvimos en una fase muy lenta, una desaceleración de la economía, que bueno, de hecho todavía no vamos muy rápido, ¿no? Pero de acuerdo a esa definición estábamos en una etapa recesiva, los datos tampoco son maravillosos, pero están mejor de lo que se esperaba en el consenso. El 2.7 de Hacienda, el 2.7 estimado de Hacienda, no se ve tan lejano, pero tampoco es como que seguro lo alcanzamos. No, es una cifra difícil. Ahora, hay un tema aquí, que seguramente va a ser el tema que se va a comentar en los próximos días, en las próximas horas, la Semana Santa. Este año, la Semana Santa, te acordarás, en el primer trimestre que fue el debate, que aunque el PIB se revisó ahorita la alza, había sido 1.8 y ahorita es 1.9, se le quitaba el efecto Semana Santa, porque usualmente cae en el primer trimestre y entonces al quitarle el efecto Semana Santa quedaba aproximadamente en 0.6, que es bastante menor. Ahorita pasa lo contrario, como en el segundo trimestre ahora cayó Semana Santa, a este dato del PIB le tenemos que sumar el efecto calendario. El primer trimestre lo quitábamos y en el segundo trimestre ahora lo tenemos que sumar. Entonces podemos tener este 1.6 y si le sumamos el efecto calendario le podríamos estar sumando 0.8 puntos. Entonces tendríamos aproximadamente 2.4 de crecimiento, 2.5 de crecimiento ajustado por efecto calendario. Ahora es 1.6 entonces en la comparación anual con datos originales y 1.04%. 1.04% considerando trimestre a trimestre. Bueno, eso es crecimiento en los dos casos. Subieron los tres componentes del PIB, las primarias, las secundarias y las terciarias. El componente que más subió fue el de las actividades primarias. ¿Por qué? ¿La inversión que aparece aquí no aparece tan...? No, la inversión que aparece aquí no toma en cuenta, por el tiempo, porque estamos hablando de abril-junio, no toma en cuenta la aprobación de las reformas, la aprobación de las leyes secundarias, no toma en cuenta el incremento, la mejora en el crecimiento del PIB del trimestre pasado. Entonces todavía faltan ver otros efectos que espero mejoren la inversión hacia el tercer trimestre. La economía está arrancando, vamos en una tendencia alcista, no va con el dinamismo que quisiéramos, eso es muy importante aclararlo, pero va subiendo, va poco a poco. Si todo se cumple 2015, como dice Cárcense, esto se queda igual y pues aquí ya estamos en la ruta. Las perspectivas para el 2015 la verdad es que son buenas, no solo dentro del Banco de México, sino dentro de los inversionistas y los analistas privados. Entonces yo creo que vamos en buen camino, ojalá fuéramos más rápido, pero por el momento vamos en buen camino, poco a poco vemos una tendencia al alza. Así es. Y creo que esas son buenas noticias. Sí, buenas noticias, efectivamente. Tus alumnos te esperan. Tus alumnos me esperan. Gracias. De nada, Carlos. Buen día.